No sé qué pasaría si mi cabeza estalla Si tirarían del carro, tirarían la toalla Pero tengo un mosquito que me pica todas horas Un verdugo que pa' que no llore me deshuella Una piel tan fina que algodón y me deshuella Una lista negra donde mis sesos se cuelan Zona por donde paloma blanca nunca vuela Chernobyl y su pata de elefante se me quedan cortando Voy a engañar, sí, me sacas de la pena Y no se escribe ni un compás Quizás este es el precio y no pasar por el altar Estoy llena de vacíos pero al menos tengo métrica Y ya lo dije anteriormente No sabes lo que duele hacer negocios con la muerte Dejándote el aliento y suplicando que te lleve Como un completo egoísta que no sabe lo que tiene Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme, devuélveme Devuélveme lo mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo, devuélveme, devuélveme Devuélvemelo Mi tiempo, mi tiempo No, no, me abierto la corteza Y hoy al aire está mi mente Y aunque esté al descubierto Nunca verás un se vende No tengo reseñas porque a nadie se le ocurre Visitar mi lúgubre avenida del desastre Tú llámame insensible, tú llámame cofarde De eso ya deja libre, de humba libre, del enjambre No es que en esta jaula ya no queda casi nadie Para comer tu alpiste, prefiero morir de hambre En breve, intervenirá en suicida Que no le cabe otra salida Nadie le caso la herida, se come las tripas, se bebe la orina Un pie en el andaño, otro en la adrenalina Dile a tu prima, vecina o amiga Que nadie por llamar la atención se estira Roma no quiso escapar en la ruina Le pudo el complejo, le pudo la ira Me pudo el despecho, se me fue la pinza Tú eres la corriente, yo barco a deriva Prefiero palmarla de día Prefiero palmarla de día La noche mi fiel compañera de slima La única mujer por la que mataría Aunque la intempera sea gélida y fría Me hace sentirme tan mía Me hace sentirme tan mía Se vuelve pecado tenerme la nina Que vivo a mi modo sin hipocresía Ya lo dije anteriormente Ya lo dije anteriormente No sabe lo que duele hacer negocios con la muerte Dejándote el aliento y suplicando que te lleve Como un completo egoísta que no sabe lo que tiene Devuélvemelo, devuélveme, 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 devuélveme Mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Mi tiempo, mi tiempo, no, no, no Mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, mi tiempo, no Gracias.